Bueno, en estas elecciones mi corriente es demócrata y voy a votar por Hillary Clinton. ¿Por qué votar por Hillary Clinton? Bueno, me parece que ella tiene una carrera política maravillosa, ¿verdad? Como mujer también tengo que apoyarla porque yo creo que las mujeres estamos dando muchísimo en todo lo que es la rama política y por eso es que me gusta Hillary, me gusta mi partido demócrata.